Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Didi Prieto y estamos en una nueva noticia Información muy importante y relevante que os interesa muchísimo de FIFA 15 Aquí en el primer enlace en la descripción os dejaré el vídeo anterior en análisis Un nuevo análisis en el canal de Aguasome Assemble Aguasome Notes Assemble Y os recomiendo que lo miréis porque es un vídeo muy divertido Y atentos porque la gran característica que, pues bueno, EA Sports ha anunciado Ya os lo he dicho esta tarde que iban a anunciar algo después del mantenimiento Y bueno, no está siendo muy bien recibida, ¿no? Está siendo más bien criticada Y es una nueva característica para el mercado de fútbol Ultimate Team Y es nada más y nada menos que el rango de precios Cada artículo tendrá un precio máximo para cada artículo para comprarlo Y un mínimo Esta nueva característica las voy a explicar bastante dentro de mis posibilidades bastante bien Según se ha desvelado en la cuenta oficial de Twitter Introducirán un rango específico que marcará el precio más alto y más bajo de cada artículo de fútbol Ultimate Team La compañía ha desvelado que, pues bueno, esta característica estará disponible Pues bueno, creo que ya está disponible Pero bueno, no me hagáis mucho caso En cuanto se termina el mantenimiento Yo durante toda la tarde he podido jugar, pero muy mal Y realmente, pues no sé cuándo se va a acabar ese mantenimiento Porque se ha podido jugar La verdad es que hacen esto Por lo menos es lo que dicen Para intentar luchar contra la venta de monedas Y evitar la especulación en el mercado En la fuente de descripción tendréis el comunicado oficial Pero las principales características del rango de precios serán las siguientes Todos los precios serán universales para Xbox, Playstation y PC Cuando, por ejemplo, pongamos un artículo en el mercado de transferibles Aparecerá el rango en el que dicho artículo puede ser vendido O sea, que no puede fijarlo uno mismo Este rango de precios será fijado por el equipo de FIFA Basado en el análisis de los precios en el mercado de transferibles del pasado Las pujas abiertas no estarán disponibles De forma que el precio máximo por el que podremos comprar un artículo Siempre será fijado como comprar ya El rango de precios para cada artículo de Fútbol Ultimate Team Se establecerá lo suficientemente amplio Para que, según ellos, se pueda seguir tradeando con los artículos El rango de precios podrá ser ajustado en el futuro Por la propia EA Y los jugadores en forma, los MOTM o los TOT Recibirán su rango de precio una vez estén disponibles en el mercado Y no sé vosotros qué pensáis sobre todo esto Si es una buena medida que va a acabar contra el mercado de las monedas No lo sé Quiero saber vuestra opinión Yo he estado leyendo muchísimo y muchas críticas sobre todo Pero quiero saber vuestra opinión A ver qué es lo que pensáis vosotros, ¿no? Los suscriptores, mis suscriptores aquí en este canal Y quiero saber la opinión al respecto Gracias a todos por estar ahí Espero que valoreis la información Dejar vuestro like y favorito se agradece y nos apoya Y nos vemos en la siguiente Chao